Hola amigos de Automundo, hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la Fórmula 1 de la mano de Franco Colapinto que hoy completó su primera prueba a bordo de un auto de la máxima con el equipo Williams. Colapinto, apadrinado por la escudería inglesa desde este año, participó en las pruebas para jóvenes talentos que la categoría realizó en el circuito de Jazz Marina y el pasado fin de semana fue escenario del Gran Premio de Abu Dhabi. Durante la sesión matutina que se extendió por cuatro horas, Colapinto completó 65 giros, mejorando sus tiempos vuelta tras vuelta. Incluso llegó a ubicarse en el top 10 con un registro de minuto 26 segundos 832 milésimas. Con este tiempo, Colapinto se aseguró el décimo lugar en la tabla a tan solo 2 segundos 53 milésimas del español Carlos Sainz de Ferrari. Además, el argentino superó los 300 kilómetros necesarios para conseguir la superlicencia, el premiso habilitante para competir en la categoría. Pero qué mejor que escuchar a Felipe Magoff, quien estuvo presente en estos test de la Fórmula 1 en Jazz Marina y no brindó sus impresiones acerca del desempeño de Franco Colapinto. Hola, digo, mira, yo creo que fue un trabajo muy sólido, 20 autos en pistas, obviamente muchos novatos, pero la primera vez que se subió a un auto de Fórmula 1, para darte como referencia, quedó décimo, 1.26.8. Pero para tomar una referencia de cuando estuvieron O'Sullivan y Sargent en pista en FP1, Sargent hizo 1.26.7 y 1.27.4 hizo O'Sullivan. Obviamente la pista, son distintas condiciones, pero me refiero que siempre las comparaciones a veces son odiosas, pero creo que es importante. Creo que fue un trabajo súper sólido, fue un trabajo que fue de menor a mayor, utilizó bien las gomas blandas cuando las pudo bajar, siempre iba mejorando, se le hacía más difícil bajar la temperatura cuando tenía que hacer la vuelta de enfriamiento de las gomas traseras, les costaba mucho, pero eso ya le dijo al agente William que le había costado durante el fin de semana también con los pilotos titulares. Creo que fue un trabajo muy sólido, 350 kilómetros casi de pista, pista que conoció con F2 el viernes, un auto que no había manejado en su vida, un manual que viene con no sé cuántas páginas de aprendizaje previo al tema, ni un solo error en todo el fin de semana. Yo creo que ha pasado con creces el examen, el auto así como se lo dieron lo entregó, y ahora le toca a O'Sullivan a la tarde girar, pero nada, me parece que es un test sumamente importante para su carrera, porque creo que se suman cosas, haber hecho un mejor tiempo que O'Sullivan de FP1, ni haber hecho ningún error, haber aprovechado las gomas, entender un poco, darle el feedback, había todo el equipo contento, y él también, y creo que se sacó un peso de encima, y a partir de ahora ya creo que puede aflojar y llevarse la superlicencia del día de hoy, creo que es un bono, es un lindo regalo de Navidad para él y para toda la Argentina. Y de par el futuro para Franco Colapinto en la Fórmula 1, sin dudas este excelente rendimiento no hace más que augurar que se vendrán cosas muy buenas. Si les ha gustado el video no olviden darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo en Automundo. Nos vemos en la próxima curva.